Música ¿Se siente orgulloso de ser alcalde de Terrassa? Música Orgullosísimo ser alcalde de tu ciudad, es una de las mejores cosas que se puede hacer ¿Y nota que esto es recíproco cuando va por la calle? ¿Es un alcalde cercano? ¿Se le acerca la gente? Yo ando mucho por la ciudad porque es bueno, primero es bueno para la salud, pero también es bueno para ver cómo está la ciudad, para verlo de cerca y para que la gente te vea y se pueda acercar y te pueda comentar cosas Y eso sí, eso pasa muchas veces, casi cada día en la ciudad ¿Eso es lo que justifica que la gente le quiera a Terrassa? ¿Y es esa proximidad que tiene con ello? Yo creo que sí, yo siempre he querido ser una persona próxima, una persona accesible y una persona también, bueno, con un carácter que es más dado al acuerdo que a la, si me permite la expresión coloquial, que a la bronca Y para mi ciudad y sobre todo en estos momentos yo creo que es necesario estar muy cerca de la gente Yo tuve la oportunidad de, en una, recientemente en una inauguración que hicimos en Terrassa, que vino usted y había por allí una señora que la dice, a ver, ¿quién es este señor? Y enseguida dice, nuestro alcalde, ¿pero cómo se llama? Que se ve esa proximidad en otras ciudades, dice, ¿quién es? Me suena, pero me suena, me suena, pero no da mucho Incluso encontramos una señora que estaba enfadada con una cosa que miramos a ver qué había pasado y de solucionarlo Eso es, pero Terrassa, aparte de eso, ¿es una ciudad difícil de gobernar? Yo creo que no hay ciudades difíciles o fáciles de gobernar, es una ciudad compleja, es una ciudad que tiene ahora mismo 215.000 habitantes aproximadamente Es una ciudad que tiene un nivel de paro muy elevado, como muchas ciudades, como el país, por la situación Pero yo también pienso que es una ciudad que superó muchos complejos del pasado Y que la autoestima de la gente de Terrassa ha subido, ha aumentado, la gente ha aprendido a querer la ciudad Y yo creo que eso hace que sea más fácil de gobernar con esa autoestima que lo era hace muchos años Y cuando viene a la gente ese sentido de pertenecer a un lugar, a una tierra, Terrassa en este caso Los de Sabadell dicen que son mala rasa, pero no tienen razón Yo no puedo hablar de Sabadell Lo tiene prohibido, ¿no? Pero ¿continúa habiendo pique o ahora ya hay menos? Mire, Terrassa y Sabadell son dos ciudades que colaboran en muchas cosas Porque tiene que ser así, son dos grandes ciudades que están muy cerca Que comparten una comarca, que comparten un territorio y que comparten también muchos proyectos Pero es cierto que hay esa competencia, esa rivalidad que viene desde hace muchos años Y que yo creo que también está bien, que la rivalidad, la competencia, con buen humor, pues se pueda llevar Yo creo que está bien ¿Y ahora en qué proyecto tiene usted metida la cabeza para que no le acaba de salir para adelante? Pues mira, hay dos cosas, tres cosas Dos que no dependen de nosotros Una es el cuarto cinturón Que se empezaron las obras Y hay un tramo, dos tramos Uno en la parte de Abrera y otro en la parte de Terrassa Que está inaugurado Y ahora estamos luchando porque el tramo central Entre Abrera y Terrassa Pues se reanuden las obras Que se han reanudado ahora hace muy poquito Pero que van a un ritmo que para nosotros es demasiado lento Y otro proyecto que es el metro de Terrassa Que es esa prolongación de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña Que también va a un ritmo demasiado lento Uno depende del gobierno central Y otro depende del gobierno de la Generalitat El nuestro es el parque científico y tecnológico Que llamamos Orbital 40 Y que es un parque que quiere activar la economía de la ciudad Crear puestos de trabajo Pero que ha empezado a funcionar en el peor momento de la crisis Por lo tanto, ese es un tema que nosotros estamos trabajando Estamos trabajando yo creo que muy bien Pero bueno, vamos a ver si da los frutos que queremos Usted es el segundo alcalde desde la democracia en Terrassa Lo que produjo, bueno, ilusión entre la gente Porque era bueno que hubiera un poquito de ventilación también Otra gente nueva, a ver, otra manera de entender la ciudad Y hacer las cosas Sí, es cierto que el anterior alcalde, Manuel Royes Fue un alcalde fantástico Porque hizo una gran transformación de la ciudad Es el primer alcalde de la democracia Y fue el que hizo que esta autoestima que comentábamos antes Pues apareciera Él estuvo 23 años Yo creo que son muchos años Pero en ese, al principio de la democracia Yo creo que fue bueno que algunos alcaldes Estuvieran muchos años en la ciudad Para consolidar un proyecto, para consolidar la ciudad Una ciudad que por otro lado estaba en unas condiciones pésimas En esos años, al final de los 70 También con una crisis profunda Quizá más profunda que la que tenemos hoy Con un nivel de paro que llegó a un 30% de paro Yo creo que fue bien que él estuviera todos esos años ¿La gente de Terrassa mira al futuro con esperanza, con ilusión? La gente de Terrassa mira al presente con preocupación Con mucha preocupación Pero es evidente que la ciudad de Terrassa Tiene muchos proyectos de futuro Lo que pasa es que tenemos que enseñar esos proyectos Y enseñarlos más allá de la situación presente Que es una situación mala para mucha gente Y en la medida en que nosotros seamos capaces De hacer un discurso que vaya un poco más allá Que enseñe un horizonte un poco más optimista Que el presente que tenemos Yo creo que transmitiremos también ese optimismo A la gente de la ciudad Pero hoy, los problemas de hoy Claro, nos preocupan mucho Y hace que estemos muy activos para intentar solucionarlos El hecho que haya dado usted el paso Y hoy sea el primer secretario de los socialistas de Cataluña ¿Hace que Terrassa se ponga en el mapa de nuevo? Si alguna vez dejó de estarlo Bien, hicimos un poco de broma Porque el domingo ese del Congreso Pues Xavi Hernández, que es de Terrassa Pues ganó el Mundial de Clubs Yo fui primer secretario del PSC Yo creo que es bueno para la ciudad Que hay personas que tengan responsabilidades Uno, a nivel mundial Porque vas por cualquier sitio del mundo Todo el mundo conoce a Xavi Pero yo creo que es bueno Que hay gente que tenga responsabilidades más generales Que salga de la ciudad Y es cierto que eso también pone la ciudad en el mapa Estos días se está hablando también De una mujer de Terrassa Concha García Campoy Afectada también por la leucemia ¿Terrassa sanitariamente está bien? Está bien Estaba mejor Antes de los recortes sanitarios Pero tenemos dos centros sanitarios en la ciudad La mutua de Terrassa El hospital de Terrassa Son dos centros de referencia Que han evolucionado mucho Que han avanzado mucho Y yo creo que los ciudadanos de Terrassa Están bien atendidos Desde el punto de vista sanitario Y por cierto Un mensaje de solidaridad Para Concha García Campoy Es joven y se va a reponer Y va a salir para adelante Yo estoy seguro que sí Tiene lo que tiene Pero tiene una gana y una ilusión Por salir para adelante Por tanto le deseamos lo mejor Y ojalá se cumplan sus deseos Que son los nuestros también Alcalde ¿Y se ha planteado Dejar la alcaldía Para enderezar al partido? No, no, no Yo creo que es compatible Ser alcalde de Terrassa Y ser primer secretario del PSC Y mire Además le diré que Hasta va bien Porque Un alcalde vive mucho La realidad cotidiana Aquello que comentábamos antes De que uno pasea por las calles La gente Lo para Le explica Le cuenta Se quejan también Pero Te dan ideas Y eso Es lo que no tienes que perder Cuando estás al frente De una responsabilidad Que está En un ámbito territorial Diferente Y por lo tanto Yo creo que ser alcalde Me ayuda también A indicar Qué línea tiene que seguir El partido Un partido Que es un partido Que hoy está en la oposición Pero que tiene Vocación de gobierno Si no Estaríamos perdido No tendría sentido Yo voy a luchar Con todas mis fuerzas Para que el partido De los socialistas De Cataluña Sea un partido Que esté en el gobierno De este país ¿Los Reyes Magos Se han portado bien Con Terrassa O han pasado de largo? Bien Les hicimos un gran recibimiento Allí delante del ayuntamiento Una cabalgata Fantástica Con mucha Muchísima gente A lo largo de todo el recorrido Y yo creo que se han portado bien Pero lo principal Es que nosotros Tengamos una buena actitud Y que en todo caso Los Reyes Magos Lo que hacen es ayudar A esa actitud A esos sentimientos A esos deseos positivos Para este año 2012 ¿Cómo está el índice de paro En Terrassa? ¿A dónde llega? Está ¿Está en la media? ¿Están por debajo de la media? Está más o menos en la media Lo que pasa es que Terrassa es una ciudad Muy industrial Es una ciudad Con mucha actividad económica Y evidentemente Nosotros hemos sufrido En el primer nivel Esta situación de paro Y sobre todo Desde el principio De la crisis Desde el año 2008 Que aumentó De una manera Muy rápida El paro En nuestra ciudad También es verdad Que el ayuntamiento Desde el primer momento Hizo un plan anticrisis Con partidas económicas Dedicadas a la formación Dedicadas a la promoción económica Y a la posible creación De puestos de trabajo Y dedicadas también A la atención De todas aquellas personas Que desgraciadamente Están en una situación Difícil La alcaldía Que es la primera administración Con la que tiene El ciudadano Que eso está muy bien Pero también tiene mal En los casos ahora De crisis ¿Qué se le dice A un ciudadano Cuando viene a decirme No tengo trabajo No tengo Es que no tengo Ni para pagar Ni que darle de comer A mis hijos ¿Cómo se puede seguir ¿Cómo se puede seguir trabajando El resto del día Después de haber escuchado Dramas Uno detrás de otro? Pues lo primero Que tenemos que hacer Es que estos temas Nos afecten Lo peor Sería ponerse una coraza Que la gente Que la gente te cuente Sus problemas Que son muy graves Y que sean Uno más Para mí Cada persona Que tiene este problema Lo que usted ha dicho Es exactamente así Vienen familias A verme O me los encuentro Por la calle Que están todos parados Que viven solo De la pensión De los abuelos Que es una pensión Muy mínima Y eso te tiene que afectar Forzosamente Y por eso Nosotros hemos intentado Con lo que tenemos Que es poco Pero hemos intentado Pues aumentar Los servicios sociales Aumentar sobre todo El tema de la comida Hay gente Que va a buscar comida Porque no tiene para comer Eso lo hemos aumentado Están colaborando con nosotros Entidades de la ciudad Hemos intentado Hacer programas Para que la gente Pueda salir de esta situación Ahora por ejemplo Hemos abierto Muy recientemente Una oficina de mediación Porque otro de los problemas Que tenemos Es el tema de las hipotecas Y el tema de los desalojos De gente que no puede pagar hipotecas Pues nosotros hemos llegado A un acuerdo Con el colegio de abogados Hemos llegado a un acuerdo Con algunas entidades financieras Que se tienen que mojar Un poco más también También lo digo así Y hemos abierto esta oficina Que la gente Que tiene dificultad Para pagar la hipoteca Pueda negociar Con la entidad financiera Alguna solución Ahora no puedo pagar O no puedo pagar tanto Vamos a pagar menos Vamos a convertir la hipoteca En un alquiler social Hasta que la situación familiar mejore Bueno eso lo hemos hecho Porque hemos visto en la calle Que cada día hay gente Que tienen que salir de su vivienda Y que no tienen donde vivir Y claro Y eso se ve desde un ayuntamiento El hecho Alcalde por ejemplo Ahora vimos con el nuevo nombramiento De los nuevos ministros Y todo el organigrama Del nuevo gobierno Del Partido Popular Que es una pena Porque yo he mantenido siempre Que los políticos Cuando llegan a puestos ya de élite Deberían pasar por los ayuntamientos Por eso Y por ese pisar la calle Y saber los problemas De los ciudadanos Ahora tenemos una gente Que nos tiene que resolver los problemas Que viven en un escalón tan alto Que mirar para abajo Pues incluso les cuesta A esta gente Pues en un momento dado Lo único que le hace Es perjudicarles De alguna manera Y no viven la realidad De los problemas ¿Cómo los pueden solventar? Si realmente no los viven No sé Es una pregunta Que uno se tiene que hacer Yo creo que el político Debería obligatoriamente Pasar por la alcaldía Son nuestros ayuntamientos Es una escuela fantástica Para conocer la realidad Yo también creo Que tendría que ser obligatorio En Francia Esto ocurre Alguna vez El presidente de la república Ha sido también Alcalde de su ciudad Chirac fue presidente De la república Y alcalde de París Mitterrand fue también Presidente de la república Y alcalde de su población Allí hay una cultura Muy municipalista Que también debería haber En España Y lo suyo ha sido Picar piedra Porque en fin Ahora está de primer secretario Del partido Alcalde de Terrassa Pero 35 años Lleva en el partido También Bueno sí Yo me afilié Casi que era pequeñito Que era con pantalones cortos Me afilié con 16 años Aproximadamente Porque yo creo Que desde que nací Que soy socialista Y que Aquello que decíamos A mí las injusticias Me revelan Me afectan Y me revelan Y pienso que tengo que hacer Algo útil Para solucionarlas Y creí que El mejor partido Era el partido socialista Y aquí estoy De primer secretario En este momento ¿Ha ocupado usted El despacho Del señor Montilla Ahora está de modo De decir que no encontraron Nada Que el déficit Que no había Se había llevado Muchos del señor Montilla Más o menos Bien, bien Todo bien El traspaso Ha sido un traspaso Ejemplar Desde el punto de vista Material Y desde el punto de vista También De la comunicación ¿Y las cuentas allí Se las ha encontrado bien? ¿No se puede robar En un partido Ni dinero para robar? Las cuentas Las cuentas estaban complicadas Y son todavía más complicadas Porque el presidente Rajoy Ha decidido Que la aportación A los partidos políticos Se reduce un 20% Por lo tanto Tenemos que hacer Unos equilibrios Muy complicados Para llegar Para cuadrar el presupuesto Pero bueno Lo estamos haciendo también Usted ha sido siempre Un hombre de paz Se ha puesto entre medio De dos que discutían Y tal Eso siempre es una posición Peligrosa ¿Peligrosa? Han sido varias veces Las que ha dicho usted Que usted apuesta Por Carmen Chacón Pero ¿Se va a poner en frente De Rubarcaba O verdaderamente Dicen Yo con Chacón muero ¿O cómo va a estar el tema? No Nosotros lo que hemos dicho Es que el partido El PSC Va a ser un partido Que no va a tener un candidato O una candidata Como partido Los delegados Que van a ir al Congreso Van a ir con voto libre Con plena libertad Porque tiene que ser así Ahora Si me pregunta A mí Mi opinión personal Yo tengo que decirle Claramente Porque es así Yo creo que la política También es sinceridad Tengo que decirle Tengo más proximidad Con Carmen Chacón Por historia Por proximidad Porque compartimos Un proyecto común Que con Alfredo Pérez Rubarcaba De todas maneras También decirle Que con Alfredo Pérez Rubarcaba Y con Alfredo Tenemos una muy buena relación Yo creo que él es una persona Que ha sido muy importante En el partido Y lo es Y muy importante En el gobierno de España En la época de Felipe González Y en la época de Zapatero Por lo tanto Tengo un gran respeto Tenemos que acostumbrarnos A estos procedimientos democráticos En nuestro Congreso Éramos cuatro candidatos Al final A la votación final Llegamos dos Pero yo creo que nos respetamos Mucho durante todo ese proceso Carmen Chacón dice Rubarcaba que está muy bien Pero que pertenece a la época A Felipe González Alfonso Guerra Y esta gente Que debería Ya pasar a un segundo plano Y que deje gente Porque supongo que es consciente Que hay muchos alcaldes Que no son capaces De enviar ni un mensaje De móvil Alguien que se mueva Un poquito más En las nuevas tecnologías Que hable también El lenguaje De la gente más joven Yo tengo Desgraciadamente Casi Tengo el correo electrónico Los mensajes de móviles El whatsapp El twitter Bueno es tremendo Porque es una entrada De información Y también una obligación De estar pendiente De esto Muy grande Pero bueno También va bien Pero sabe que Hay muchos alcaldes Que muchas cosas No las entienden Que me refiero Que a lo mejor Hay que Tenemos que hacer un cursillo Bueno Pero de todas maneras El hecho que diga Que los socialistas Catalanes Van a votar en Madrid Cuando se trate De Cataluña Lo que ellos crean En ese momento Les va a hacer Difícil El poderse Manejar O poder estar De acuerdo Que haya sintonía Con los socialistas españoles No yo creo que no Porque compartimos El mismo proyecto El mismo modelo De sociedad Con los compañeros El domingo Estuvimos en el Comité Federal Con los compañeros De Castilla De Andalucía De Extremadura Compartimos Los mismos sentimientos El mismo modelo De sociedad ¿Qué pasa? Bueno Es lo que pasa En todas partes Y en otros países De Europa Esto sucede Cuando hay una cuestión Que afecta A un determinado territorio Y que en lo cual No podemos ponernos De acuerdo Pues nuestros diputados Votan diferente Y esta situación También se repite A nivel territorial Yo soy alcalde Yo soy alcalde de mi ciudad Con el gobierno De la Generalitat De Cataluña Con este Usted puede decir Bueno es otro partido Etcétera Pero con el anterior Con mis propios compañeros De partido Discutíamos mucho Y en algunos temas No estábamos de acuerdo Porque ellos defendían Una posición Que era diferente De la que tenía Que defender yo Por obligación Y por el sentido Del deber Con mis ciudadanos Aquí pasa lo mismo Por lo tanto No tenemos que dramatizar esto Estaremos de acuerdo En muchísimas cosas Y en lo que no En lo que no estemos de acuerdo Pues vamos a expresar Nuestra opinión ¿Y en el partido De hecho La limpieza Que tenía que hacer? Bueno El partido no se trata De hacer limpieza Se trata de Yo hablaba De reconstruir el partido De volver a abrirnos El partido Se fue haciendo pequeño Yo creo Como resultado De nuestra concentración En el gobierno En los gobiernos De poder En todas las administraciones Y aquí teníamos Que airear el partido Y es lo que estamos haciendo Y conectarnos con la sociedad Y es lo que estamos haciendo Pero la gente Acostumbra a aportronarse Bueno pero No no Dije de tener miedo No sea un acojonado Pero si no ha sido capaz De mandar a varios A paseo Que hay que decirle Me invita a casa ya La foto Secretaría de la ejecutiva Es una foto Completamente diferente De la anterior Si ahora tuviéramos Las dos fotos Pero luego poco a poco A cada uno le va diciendo No tú sigue ahí donde estás Tú no vayas a otro sitio La pregunta sería ¿Los socialistas catalanes Tienen lo que se han merecido? Los socialistas catalanes En este momento Después del Congreso No Lo que ha pasado Hasta que ha pasado Lo tenían bien merecido Yo creo que nosotros Hicimos algún esfuerzo Para 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 que el resultado Fuera El que ha sido Por tanto Hay que Un poco hay que Le inventilar Es cierto que la crisis económica Es verdad que Afecta A los gobiernos Siempre La gente responsabiliza Al que está en el gobierno Pero es cierto también Que el partido Tenía que Cambiar un poco Y yo creo Sinceramente Yo creo que este Congreso Ha sido un Congreso De cambio real Y después Iremos viendo Con el tiempo Llevamos poco más de tres semanas Y Han sido fiestas Que Bueno Que hemos trabajado mucho También durante estos días Pero lo iremos viendo Y Veremos que ha sido un cambio Más profundo Que lo que A veces se puede percibir O se puede Comentar Pero así como usted Que es un hombre de paz Y es un hombre Que sabe ponerse en medio De las dos partes Y venga a pañaros Y arreglarlo Usted tiene gente En su partido Que Que han tenido Disputas con otra gente Que son rencorosos Que Que caen mal Le caen mal a alguien Porque le caen mal Por lo que sea Y usted pagará Las culpas De esa aflicción No sé No sé si me está entendiendo Lo que yo lo quiero decir O me estoy explicando bien Lo que quiero decir No va a gustar El odio de nadie Con nadie Vamos a Hacemos borrón y cuenta nueva A ver quién es El más guapo El más limpio Pero a ver En el partido Tenemos Más amigos Y Todos somos compañeros Y eso es lo que Alguna gente Tiene que entender En el partido No se está Por un proyecto personal No No se tiene que Uno que comportar En función De odios O de O de Resquemores del pasado Porque tú me hiciste Yo te hice Etcétera Es que Y es lo que yo quiero Compartir con la gente Nosotros tenemos Una responsabilidad Muy grande Con la gente No con nosotros mismos O con la estructura Del partido Porque Una responsabilidad Muy grande Yo he hecho una Una ejecutiva Y está representada Mucha gente Y sectores diversos Están los que se presentaron De candidatos A primer secretario También ¿Por qué? Hombre Porque yo creo Que teníamos que dar Ese servicio Al país Primero a la gente Que cree en nosotros Que nos necesita Y tenemos que dar Ese servicio Por lo tanto Olvidarnos de historias Olvidarnos de 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 tonterías Y Hombre Y trabajar para la gente Que es lo que Que necesitan Una alternativa Desde la izquierda A la situación Que está en este momento El gobierno Y la crisis económica Y volver A lo de Antiguamente hablábamos De la proximidad al pueblo El partido socialista Dejó de vivir La realidad De los ciudadanos Yo creo que Yo creo que en alguna medida Sí Hemos visto broncas En el parlamento Que dice Esto no se sustenta Las cosas van por otro lado Y el problema Y el tiempo Lo tenemos que utilizar Para otra cosa Que no para Recordarnos de tiempos Pero en fin En fin Dijo usted En su primera intervención Ya como secretario general Que allí donde estuviera La coherencia Sería la que estuviera Por encima de todo Y en todas las administraciones Donde el PSC Estuviera presente ¿Se mantiene en eso? Nosotros tenemos que decir Lo mismo en todas partes Y por lo tanto Tenemos que ser coherentes ¿Por qué? Porque una de las cosas Que tenemos que ganar Es credibilidad La gente no puede vernos Que actuamos diferente En un sitio Y en otro No puede ver Que defendemos Cosas diferentes En un sitio Y en otro Por lo tanto Para ganar credibilidad Es necesario Ganar coherencia También Y aquí en Cataluña Tenemos que hacer Un discurso Que es el que es En Madrid Tenemos que hacer También el mismo discurso Como somos nosotros Nosotros somos un partido De gente sensata Nosotros somos un partido Que quiere ser alternativa Pero desde propuestas Sensatas para el país Y un partido Que ayude En un momento Tan difícil Como es el de la crisis económica Nosotros les hemos ofrecido Yo le he ofrecido Al presidente de la Generalitat Decir Oye Vamos a ver En qué podemos ponernos De acuerdo Para que la gente vea Que los dos principales partidos Están trabajando juntos Para salir de esta situación Bueno Hemos creado una comisión De cuatro personas Por cada partido Y vamos a ver Cómo podemos avanzar El hecho de que no haya elecciones Próximamente Le puede beneficiar Le permite tener Un tiempo de relaj De relaj Entre cometas Para trabajar Y poderse preparar Esto puede ayudar Porque es cierto Que las campañas electorales Son siempre Muy rápidas Y muy intensas Yo creo que nos puede ayudar A hacer esta reconstrucción A recomponer también Las conexiones Con la sociedad Y hasta con los medios De comunicación Que tienen una gran importancia Para Forman parte también De un entramado social Y de la comunicación Del discurso De las propuestas Y eso lo tenemos Que recuperar Porque la verdad Es que estábamos Y todavía Estamos muy mal Y este periodo De relativa tranquilidad Desde el punto de vista electoral Yo creo que nos va a ayudar Pero en todo caso Estamos preparados Si hay elecciones también Esa cita que tuvo Con el presidente De la Generalitat Y era bueno Y es bueno Verse que El presidente De la Generalitat Y el primer secretario Del partido mayoritario En la oposición Se junten Para verse ¿Se hizo? ¿Esa cita tuvo lugar Porque usted la pidió O le llamaron a usted? Yo tuve La llamada Del presidente De la Generalitat De Cataluña La llamada De cortesía Pues para felicitarme Como me llamaron Otros dirigentes Políticos catalanes Y también del resto del Estado Y ahí en esa llamada Evidentemente Lo que nos dijimos Lo que nos dijimos Mutuamente Es que evidentemente Teníamos que vernos Y ahí concertamos La entrevista Bueno ¿Usted cree que habrá Maneras de ponerse de acuerdo? ¿Será esta la primera generación Que se ponga de acuerdo Entre los que mandan Y los que no mandan? Yo creo que en un momento Como este Tenemos que ponernos de acuerdo No en todo Porque evidentemente Defendemos modelos distintos De sociedad En algunos temas Será muy difícil Que haya un acuerdo Pero en algunas cosas Yo tengo la esperanza De que nos podamos Poner de acuerdo Y que podamos dar Ese mensaje A la sociedad De decir Oiga Los políticos Los dos grandes partidos políticos Los que pueden ser gobierno En algún momento Están trabajando Para levantar el país otra vez En esta situación Deberíamos empujar Todos el carro En la misma dirección Yo creo que es imprescindible Que eso sea así ¿Y usted Considera que el nuevo gobierno También de la Generalitat Bueno Todo Entre cometas Y ya lleva un año ¿Está haciendo lo que debe? Yo creo que no Nosotros ya hicimos La crítica En la valoración Del primer año De gobierno Pienso que Es un gobierno Que está Demasiado obsesionado En lo concreto En lo de hoy Y lo de mañana Y es un gobierno Mi opinión Es que le falta Un proyecto de país Estamos en las cuentas Que hay que salvarlas Evidentemente Y hay que reducir El gasto Y hay que mantener El objetivo del déficit En esto estamos de acuerdo Pero vemos un gobierno Que no tiene Proyecto de país Vemos un gobierno Que es poco activo A la hora de hacer Políticas De promoción económica De creación De puestos de trabajo Vemos un gobierno En definitiva Pues que va Un poco perdido Y obsesionado En el tema este De los recortes Y los recortes Por los recortes Lo que hacen Es todavía Empequeñecer más La economía Del país Y eso es lo que nos preocupa La preocupación mayoritaria De los socialistas Debería ser Hacer lo indecible Por tal de crear empleo Que es lo que afecta Directamente a los ciudadanos A partir de aquí Lo que pudiera venir Hemos oído ahora Cuando hacen las cuentas Y tal ¿Usted cree que las pensiones Están amenazadas también? A ver El pensuista Que ha trabajado Que está cobrando su pensión ¿Tiene derecho a vivir Un poco en paz O le debemos hurgar cada día Para decir Oiga que a lo mejor El mes que viene no cobra Como si le estuviéramos dando A lo mejor Le estamos dando Como una propina O una limosna Y le estamos dando Algo de lo que Un poco de lo mucho Que le ha puesto Quizás en toda su vida Los gobiernos Sean del color que sean Tienen que mantener El principio De la decencia Y Hoy Tenemos todos Que decirles A los jubilados A los pensionistas Que lo primero Que tenemos que mantener Son las pensiones No puede haber gente Que haya cotizado Muchos años trabajando Y que ahora tenga Un derecho Pues a una pensión Que normalmente Son pensiones Que dan para lo que dan También Que estamos No estamos hablando De grandes sumas de dinero Hay gente que sí Que tiene pensiones Que están bien Pero mucha gente Está manteniendo A toda su familia Que están en el paro Con una pensión Muy baja Por lo tanto Eso Hay que mantenerlo En cualquier caso Y yo creo que también Tenemos que darle La seguridad a la gente De que eso va a ser así Gobierne quien gobierne Es cierto que el gobierno Del partido popular Ha dicho bueno Vamos a subir un 1% Las pensiones Pero por el otro lado Con el IPC Pues en vez de subir un 1% En realidad es una rebaja De las pensiones Pero más allá De estas subidas O rebajas Según como se mire Pero el nivel De las pensiones Es imprescindible Que se mantenga Le voy a usted decir Que había otro sistema Más representativo Que la monarquía Esto quiere decir Que si un día hubiera En Cataluña La posibilidad de votar Si o no la monarquía ¿Ustedes votarían que no? Yo tengo mi opinión personal Es que Con todo el respeto Que me merece El rey especialmente Pero mi opinión personal Es que la monarquía Es un sistema Un poco del pasado Y que El sistema Absolutamente democrático El sistema Es que la gente Pueda elegir A su presidente Y por lo tanto Yo me declaré Republicano Yo me reafirmo En esa declaración Insisto Con todo el respeto Que hay Por el sistema Monárquico Ahora Si usted me pregunta Mañana hay que hacer Un referéndum Hay que hacer Alguna Consulta Para ver si vamos A ser monárquicos O republicanos Yo le tengo que decir Hoy Me parece que el país Tiene otras prioridades En este momento Que son Los temas económicos Los temas del empleo Los temas de tirar adelante Y que este es un tema Que en todo caso Ya se verá Pero se preocupa mucho La gente también Por la gente que roba El que roba Debe devolver el dinero Y ir a la cárcel O no Al que roba Tiene que pagar Se le tiene que aplicar El código penal Y el código penal Pues dice Lo que dice Que hay unas penas De cárcel Y hay unas penas De unos castigos Si quiere la expresión Para las personas Que se han comportado Mal Y además De una manera Especialmente Insolidaria Con el resto de la sociedad Y devolver el dinero Sí puede ser también Pero lo que pasa Es que ese dinero A veces nunca se encuentra Hay que buscarlo Hay que no parar Que no salgan de la cárcel Hasta que no aparezca el dinero Ya es usted de los míos Señor Peral Navarro Ahí tiene su cámara Para que diga Lo que no le he preguntado Porque igual Cuando venía para Santa Coloma ¿Suele venir a Santa Coloma? He venido alguna vez A Santa Coloma Tiene nombre de mujer A visitar a la alcaldesa De Santa Coloma Que es compañera De la ejecutiva ¿Se lleva bien con ella? Sí, muy buena Nos llevamos muy bien Yo creo que hay una Tiene una gran alcaldesa Aquí en Santa Coloma Si alguna vez le pide algo Por alguna cosa Hágale caso Porque seguramente Le cuesta mucho pedir Si alguna vez lo hace Es porque tiene muchísima razón No, no, seguro Seguro Ayúdele Pues aquello que yo Cuando venía para Santa Coloma Pensó que le preguntaría Que no le he preguntado Usted tiene la posibilidad De decirlo ahí Buenas noches Y gracias por estar con nosotros hoy Bien, en todo caso Agradecer pues esta oportunidad De estar aquí En este programa Yo creo que es muy importante Como decía antes Los medios de comunicación En nuestra sociedad A la hora de transmitir valores A la hora de transmitir Cuál es la realidad A la hora de transmitir También las ilusiones Y ese horizonte Que tiene que ser Un horizonte optimista En un momento tan complicado Como el que vivimos Por lo tanto Un mensaje De realidad Difícil Pero sobre todo Un mensaje de optimismo Y que dependemos De nosotros mismos Para salir adelante El primero Me gusta A los mismos Sinis A los mismos Sinis Salote Gracias por ver el video.